No te pongas a llorar que hay mucho culo suelto, búscale reemplazo. No crean el fracaso, que ese no es su caso, que es una rumba y tire su paso, no crean el fracaso, que ese no es su caso, que es una rumba, atraña zapatos. Vamos a gozar, a bailar y demás, deje de chatear, todos nos están bailando, la gente está dañada, no sufrimos por amor, no sufrimos por nada. Porque esa novela ya está pasando, si estás enamorado no está pasando nada, bloquea la culita y está echada en nada más, gozalo, baila y nos vamos a destrampar. Si tu novia no te quiere resolver a ti, búscale reemplazo, no te pongas a llorar que hay mucho culo suelto, búscale reemplazo. No crean el fracaso, que ese no es su caso, que es una rumba y tire su paso, no crean el fracaso, que ese no es su caso, que es una rumba, atraña zapatos. Que usted me está charlando, la que venga aquí con cuentos, todo el mundo está gozando, y en amor no estoy creyendo. Oiga usted ya no cabe aquí, oiga usted hágala de aquí, oiga usted suerte de aquí, a mí ni me mire que yo no fui. Oiga usted ya no cabe aquí, oiga usted hágala de aquí, oiga usted suerte de aquí, a mí ni me mire que yo no fui. Si tu novia no te quiere resolver a ti, búscale reemplazo, no te pongas a llorar que hay mucho culo suelto, búscale reemplazo. No crean el fracaso, que ese no es su caso, búsquese una rumba y tire su paso. No crean el fracaso, que ese no es su caso, búsquese una rumba, atraña zapatos. Pero yo se me la he portado bien. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En serio? ¿Cómo, cómo, cómo? Acuérdese. ¿Cómo, cómo, cómo? Ay, no la haga así. ¿Cómo, cómo, cómo? La está haciendo muy mal. ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, le digo una cosa. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo ya no estoy pa' usted. La pico el chico. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Usted tan mata es que? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Mi Urban Power. ¿Cómo, cómo, cómo? André DJ. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Fripe. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Solo mi salida la una. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Urban Power. ¿Cómo, cómo, cómo? Ponle cuidado a los que vamos a comenzar. Los Magníficos. Adiós. Adiós